Con la denuncia y labores de inteligencia, el GAUS la pudo identificar e individualizar a un hombre que hacía partícipe a dos personas más en un caso de extorsión en el que la víctima era una menor de edad. Alias el enano exigía a una estudiante de un reconocido colegio de Ocaña la suma de 600 mil pesos para no mostrar material fotográfico íntimo que decía tener de la joven. Las autoridades llegaron hasta el sujeto quien fue puesto a órdenes de las autoridades judiciales. Si hay unas informaciones concretas donde pues tenemos de que esta niña pues obviamente estaba siendo extorsionada por estas personas y pues estos videos pues ya son recolectados, son materia de investigación, son dejados a disposición de la fiscalía y pues obviamente estas personas tendrán que responder por los hechos que incurrieron dentro del proceso legal a los cuales están inmersos.